En el mundo del doblaje latino existen algunos maestros de este arte que van más allá de la excelencia actoral, ya que gracias a sus increíbles cuerdas vocales son capaces de interpretar a un sinfín de personajes distintos sin que notemos muchas veces que son el mismo actor. Es por eso que hoy te presento a 5 actores que comparten estas características junto a sus personajes más emblemáticos. Quédate, estás en Ocurrencia TV. ¡Comenzamos! 5. Humberto Vélez A pesar de que al escuchar su nombre pensamos inmediatamente en Homero Simpson y de conocer personajes con los que comparte un tono muy similar como Pelusa de Stuart Little ¿Por qué habría de apagarlo? Es mi programa favorito. Ay, tengo que mirar el tráfico, postesar, lamerme y créeme, si lo hago bien tardaré horas. ¡Chao! Y Tito en Rocket Power Ah, fui yo, es para bajar la hamburguesa triple. Humberto Vélez también ha doblado a otros personajes de los cuales no comparte un tono tan parecido a los personajes anteriormente mencionados. He aquí algunos ejemplos contrastando con su voz más conocida que es Homero Simpson. ¿Qué clase de convención es esta? Solo veo ñoños. Convención de ciencia ficción, apunte sus facers a la emoción. Señor, se conectaron y nos han abortado. Wazowski, ¿no ordenaste tu papeleo anoche? Ah, sí, debo hacer ejercicio para adelgazar. Y por último, un personaje que tal vez jamás imaginaste. Hasta la vista, baby. Número 4. Kayamal Martínez Kayamal Martínez es principalmente recordado con cariño, gracias a su excelente trabajo interpretando a Bob Esponja durante la primera temporada. Pero a pesar de que asociamos su peculiar tono de voz con la esponja amarilla, también ha interpretado a otros personajes que muy probablemente no asociabas con este actor. Conclusión, y sin un momento que perder, usaré este uniforme y asumiré mis deberes como... Vigilante del aura. Y qué... qué hermosas palabras. Disculpe. Tengo algo en mi ojo. Vaya, una guarida subterránea secreta. Esto hace que mi taller del garaje parezca un taller en un garaje. Y los XJ del 1 al 8, ¿por qué no los usamos para...? Pistas de blue. Encontraremos otra huella y esta es la segunda en la limita, la anotamos, son pistas de blue, pistas de blue. Power se está embarcando el virus esta noche, tengo que detenerlo. Número 3. Leisha Medina. Esta actriz que se ha vuelto tan popular en los últimos años, puede que te sorprenda si es que no estás muy adentrado en cuanto al doblaje, ya que sus dos personajes más emblemáticos tienen voces completamente diferentes, a excepción de Morita de Rosita Fresita, la cual se escucha casi igual que Dora la Exploradora. Bueno, ¿qué clase de cosas quieres decir? Papá Noel va a su casa. ¿Ustedes saben dónde vive? ¡No! Cuando se fusionan ellas brillan y se unen al mismo tiempo. Notaron que les acabo de ganar el fútbol y el fútbol de mesa. Aquí está mi parada. Deseame suerte, vaquero. Entonces volverme mala será la última cosa buena que haga. Tu alma se ve como un libro abierto. Tuviste una niñez tan solitaria. Número 2. Alfredo Leal. Alfredo Leal es uno de los actores de doblaje que más voces diferentes tiene en este arte. Tanto así que estoy seguro de que probablemente no sabías que ha doblado a tantos personajes distintos que te han acompañado desde la infancia hasta la adultez. Si es que eres un adulto ahorita, claro. Nuestro experimento en combustibles alternativos está en proceso. Sí, pero si todos tienen seguro, ¿para qué lo necesito? Ya están cubiertos. Cortan al extranjero en dos, hay mil millones más en su país, ¿no? Sí, gracias. Como les decía, todo esto comenzó hace cinco largas horas. Debes estar bromeando. Si te quedas aquí no podrás ver ningún Pokémon del tipo insecto, Misty. Gracias. Sí. Tienes que trabajarle. ¿Qué tal si trabajo con un títere? Número 1. Javier Rivero. Javier Rivero es el maestro de maestros, probablemente el actor de doblaje más versátil que conocemos ya que absolutamente ninguno de los personajes que estás a punto de ver comparten una voz que sea lo suficientemente similar como para que te des cuenta con tan solo escucharlo. Pero el día de hoy, te los vamos a mostrar. Los caballeros de bronce que han sido subestimados, han empezado a despertar al principal cosmos. Despierta hermanito a la escuela. Y si de este tarro yo no como miel, Tiger podrá entender. Ay, de acuerdo. Les diré cómo me hice inmortal. ¿Atravesar el planeta, tá? Mala idea. ¿Alguien nos podría ayudear? Es día de lavado, señor. ¡Cancélalo! No puedo. Lo ha cancelado tantas veces que ya solo le queda un día del calendario. Además sea petronila. Sí. Ah, sí. Gracias, pa. La cuestión es que me puse a dieta y leí un artículo que dice que los camarones no son sanos. ¿Sabes cuántas calorías tiene un camarón? Un chorro. Bien, vámonos a casa y disfrutemos de nuestras inservibles posesiones. Y bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Ocurrente, si el video les gustó no se olviden de dejar su like, comentar y compartirlo con todo el mundo. Ya saben que mi nombre es Franco Same y nos vemos en el próximo video.